Hay un lugar junto a la laguna de Tizcapa, un banco debajo de un árbol de quelite, que tú conoces. Aquella a quien escribo estos versos sabrá que son para ella. Y tú recuerdas aquel banco y aquel quelite, la luna reflejada en la laguna de Tizcapa, las luces del palacio del dictador, las ranas cantando abajo en la laguna. Todavía está aquel árbol de quelite, todavía brillan las mismas luces. En la laguna de Tizcapa se refleja la luna, pero aquel banco esta noche estará vacío o con otra pareja que no somos nosotros. Mi gatita tierna, mi gatita tierna, cómo estremecen a mi gatita tierna mis caricias en su cara y su cuello y vuestros asesinatos y torturas. En Costa Rica cantan los carreteros, caminan con mandolinas en los caminos. Y las carretas van pintadas como lapas y los bueyes van con cintas de colores y campanitas y flores en los cuernos. Cuando es el corte del café en Costa Rica y las carretas van cargadas de café y hay bandas en las plazas de los pueblos y en San José los balcones y ventanas están llenos de muchachas y de flores. Y las muchachas dan vueltas en el parque y el presidente camina a pie en San José. Epitafio para la tumba de Adolfo Baez Bone Te mataron y no nos dijeron dónde enterraron tu cuerpo, pero desde entonces todo el territorio nacional es tu sepulcro. O más bien, en cada palmo del territorio nacional en que no está tu cuerpo, tú resucitaste. Creyeron que te mataban con una orden de fuego. Creyeron que te enterraban y lo que hacían era enterrar una semilla. Somoza desveliza la estatua de Somoza en el Estadio Somoza. No es que yo crea que el pueblo me erigió esta estatua, porque yo sé mejor que vosotros que la ordené yo mismo. Ni tampoco que pretenda pasar con ella a la posteridad, porque yo sé que el pueblo la derribará un día. Ni que haya querido erigirme a mí mismo en vida, el monumento que muerto no me erigiréis vosotros, sino que erigí esa estatua porque sé que la odiáis. Todas las tardes paseaba con su madre por la Landstrasse, y en la esquina de la Schmittdorf, todas las tardes, estaba Hitler esperándola para verla pasar. Los taxis y los ómnibus iban llenos de besos, y los novios alquilaban botes en el Danubio. Pero él no sabía bailar, nunca se atrevió a hablarle. Después pasaba sin su madre, con un cadete, y después no volvió a pasar. De ahí más tarde, la Gestapo, la anexión de Austria, la Guerra Mundial. Epitafio para Joaquín Pasos Aquí pasaba a pie por estas calles, sin empleo ni puesto, y sin un peso. Sólo poetas, putas y picados conocieron sus versos. Nunca estuvo en el extranjero, estuvo preso. Ahora está muerto, no tiene ningún monumento. Pero recordadle, cuando tengáis puentes de concreto, grandes turbinas, tractores, plateados, graneros, buenos gobiernos. Porque él purificó en sus poemas el lenguaje de su pueblo, en el que un día se escribirán los tratados de comercio, la constitución, las cartas de amor y los decretos. La Guardia Nacional anda buscando a un hombre. Un hombre espera esta noche llegar a la frontera. El nombre de ese hombre no se sabe. Hay muchos hombres más, enterrados en una zanja. El número y el nombre de esos hombres no se sabe. Ni se sabe el lugar ni el número de las zanjas. La Guardia Nacional anda buscando a un hombre. Un hombre espera esta noche salir de Nicaragua. La Guardia Nacional anda buscando a un hombre.